La luna llena ahora brilla en mis ojos, me convierto en hombre lobo La noche promete, siento el peso del rap en mis hombros De entre los escombros, vuelvo a por mi trono y por mi crap Rezo por aquellos que ayer rezaban por verme dab Nuevo estilo, nuevos toques, dudo que balas me toquen Las cartas sobre la mesa, ya estoy listo para el poker That's my name, iluminado entre decenas ¿Quién no sabe en esta street que patacore por mis venas? Detecto ruido sin don, can't give me the microphone Arranco el vapor del motor, suelto el propio poder de Dios Ey, solo dale al play, verás como vuelve el show Esta noche es luna llena y suelto me licanto Igual que un lobo por la noche, vago por la ciudad Voy buscando presas para mi alimentar Son mis dominios y esos fieles yo tendré que domar Necesito matar para ellos liberar Igual que un lobo por la noche, vago por la ciudad Voy buscando presas para mi alimentar Son mis dominios y esos fieles yo tendré que domar Necesito matar para ellos liberar Mi instinto animal se dispara, 100% el porcentaje El talento en alto voltaje que circula bajo el traje Dos en uno lucho con mi mismo, no preguntes cómo Dentro de mí está el abismo, si me tocas me transformo Ey, vengo con dos caras y el rap es la parte mala Ten cuidado donde cabas que puedes perder tus palas Ey, lo que quiero cuesta y es por eso hincó los codos Mi lírica en alto y claro para que escuchen los sordos RIP Rimas en código, ya no captan lo que digo Solo escribo lo que vivo y describo mis objetivos Con dos ojos para ver y mil neuronas en activo Soy un lobo y mi terreno vive restringido Igual que un lobo por la noche es bajo por la ciudad Voy buscando presas para mi alimentar Son mis dominios y esos fieles yo tendré que domar Necesito matar para ellos liberar Ven, ver, formos yήσios y esos fieles yo tendré que domar Me aprovechar lo querina保saña en activo yerei me